The Witcher 3 es sin duda uno de los títulos más esperados del año y un ferviente candidato a juego del año. Pero a Geralt de Rivia le ha pasado lo mismo que a otros grandísimos juegos que llegaron, triunfaron, pero no se llevaron el 10 en Mary Station. La categoría de obra maestra que tienen una treintena de juegos son muchos los títulos que se quedaron a las puertas del 10, entre ellos estos que repasamos a continuación. Para muchos, Metroid Prime es uno de esos juegos que no se pueden describir con palabras. Retro Studios convirtió una aventura 2D en un brillante juego en primera persona que tenía poco de shooter y mucho de exploración, plataformas y rompecabezas. Técnicamente puntero para la época, una atmósfera como pocas y una banda sonora brillante acompañaban a un juego de jugabilidad exquisita, tan complejo como satisfactorio. No se llevó el 10, pero el tiempo lo ha elevado donde muchos sabíamos que iba a estar, en la categoría de juego atemporal. Es tal la importancia que tuvo el tímico en PlayStation 2 con sus dos grandes obras para la consola de Sony, que todavía esperamos con ganas ese de Last Guardian del que hace demasiado que no se sabe nada. Fue con Ico cuando Ueda y su equipo se consagraron como un estudio distinto. Una aventura entrañable, con un diseño y concepto de juego brillantes y una historia tan emotiva como sencilla. Una experiencia única que no se pudo empañar ni con algunos de sus errores, como ciertos fallos de cámara o su escasa duración, comparado con otras aventuras que sin lugar a dudas no tienen ese halo especial que envuelve a Ico. Itagaki revolucionó los hack and slash con la llegada a Xbox de Ninja Gaiden, un videojuego de acción definitivo, referente para todos los que vinieran después. Símbolo de la consola de Microsoft, Ryu Hayabusa supo recoger el testigo de sus predecesores 2D en la dificultad endiablada, pero darle todo el poder y ritmo de las 3D y la potencia técnica de Xbox. Un título brutal, desafiante, con jefes finales endiablados y una profundidad jugable como pocas. La censura que sufrió, algunos fallos de cámara y otros pequeños detalles no pudieron frenar el hack and slash definitivo que se mejoró con la versión Black y marcó el camino a seguir. Se quedó por tres décimas a las puertas del 10. ¿Qué decir que no se haya dicho ya de Uncharted 2? El juego estrella de PlayStation 3, con permiso de The Last of Us, y una de las mejores aventuras de acción de los últimos tiempos. Le llovieron gotis por todos lados y se convirtió en un imprescindible por su ritmo, variedad de situaciones, carisma de sus personajes y un desarrollo que siempre iba a más. El juego de Naughty Dog se quedó en el 9 y medio, una de las mayores notas para un juego de su consola. Algunos le podrán achacar que tiene zonas de plataformas algo encorsetadas y algún que otro error de IA, pero la realidad es que más allá de notas, es para muchos el juego de la generación pasada. La batalla por ganar en el género de la simulación en consolas nunca estuvo tan reñida como en la época de Xbox 360 y PlayStation 3, donde ambas plataformas tenían en su haber su propia franquicia relacionada con este tipo de juegos. Con fuerza pisando los talones de un gigante como Gran Turismo, la quinta entrega de Polyphony se convirtió en Mary Station en el gran referente del género en consolas. Su acabado visual, las mejoras en IA, la gran cantidad de vehículos y los cambios climáticos lo convertían en un producto completísimo, que eso sí, se quedó en el 9,5. Algunos detalles gráficos y un sistema de desperfectos que seguía sin ser lo esperado, jugaron en contra de un juego enorme en todos los sentidos y un referente para los amantes de las experiencias con volante de por medio. Cuando se habla de los mejores sandboxes de los últimos tiempos, es fácil referirse a Grand Zeptauto, saga que ha marcado este género. Aunque uno de los grandes de los últimos tiempos es Red Dead Redemption, o cómo recrear de manera inigualable el lejano oeste en formato videojuego. Un mundo vivo y cambiante, decenas de misiones y extras, el desarrollo y narrativa del juego y grandes momentazos se han quedado en la retina de una gran cantidad de jugadores. No llegó a la calificación de obra maestra, sobre todo por cierto bajón evidente en el tramo final de juego y alguna que otra repetición excesiva de tareas que realizar, pero el juego fue magnífico. Tanto que muchos lo tienen como el sandbox de referencia. Gears of War 3 lo tenía todo para convertirse en el zenith de la franquicia de mayor éxito, después de Halo, para Xbox 360. La saga protagonizada por Marcus Fenix fue uno de los caballos de batalla de la consola de Microsoft. De los mejores gameplay en años, cambiando los shooters para siempre con el sistema de coberturas que no inventó, pero sí popularizó y con un apartado técnico de primera. Pero la tercera entrega de la saga, a pesar de recoger la frescura y ritmo de la primera parte y las mejoras de la segunda, no llegó a las cotas de obra maestra que algunos esperaban. El cooperativo A4, modo horda, mayor escala de batallas, un producto excelso al que le faltó un final a la altura, fallos en ciertas decisiones, como en el máximo nivel de dificultad o un doblaje irregular. Mantuvo la excelencia, pero no dio el paso definitivo. God of War 3 es otro de esos juegos que podía cerrar la trilogía que había iniciado por todo lo alto. Era además el estreno de Kratos en PlayStation 3 después de haberse consagrado como uno de los grandes de PlayStation 2, a pesar de haber salido en el tramo final de vida de dicha consorte. Y God of War 3 llegó, vio y triunfó con un apartado visual impresionante, unas mecánicas de juego dinámicas, sencillas y a la vez profundas para los más exigentes. La banda sonora y los jefes finales eran la guinda de un juego de acción de primer orden que, eso sí, no llegó al tiempo. Irregular en la historia, se explotaron un poco ciertas mecánicas acertadas y tampoco había una gran evolución respecto a lo que habíamos visto anteriormente, pero todo esto no le impidió convertirse en el rey de la acción de PlayStation 3, o uno de ellos. The Witcher 3 ha sido uno de los juegos más esperados en años. CD Projekt se ganó el crédito de la comunidad con el trabajo realizado en las dos anteriores entregas, y el acción RPG protagonizado por Geralt de Rivia ha llegado para convertirse en el rey de este 2015. La enormidad de su mundo, el peso de la historia y nuestras decisiones, las decenas y decenas de horas de contenido y ciertas mejoras respecto a su predecesor le dejan a cuatro décimas del 10 de 10. Y es que ciertas ventajas excesivas en el combate, momentos anticlimáticos y un final con menos épica de la que merece esta saga, son algunos de los pequeños contratiempos de un juego que, como su nota indica, es una auténtica maravilla como pocas. ¡Gracias!